Ataca Torque, Piziquilo y el centro al área, golpe de cabeza, gol! Gol! Guerrero! Gol! De Montevideo City, Torque y Sebastián Guerrero, entró a cabecear en el primer palo. Un muy bonito gesto técnico de cabeza del número 9, el centro bien servido por Piziquilo. En posición de número 8 para Guerrero, que cabeceó sobre el segundo poste, inalcanzable para Ramiro Bentancur a los 33 minutos del primer tiempo para sacudirle la modorra. El partido que estaba para la siesta, Guerrero pone Montevideo City, Torque 1, Cerro Largo 0. Lindo gol del equipo locatario, centro de punta derecha de Franco Piziquilo. La inteligencia del chiquitín número 9, porque se anticipó, fue, atacó la pelota, impactó con el parietal izquierdo. La puso lejos del alcance de Ramiro Bentancur, la puso cerquita del palo derecho. Gana Torque 1 a 0, que era un poquito más que el conjunto de Cerro Largo. Golazo de Cololó! Postrimerías de la primera mitad, hay que ver hasta cuánto estima que se tiene que jugar Daniel Fedorzuki. Va a levantar el cartel en función de ello, Nicolás Viniolo. 44 con 50, córner, que tiene que tomar por el sector derecho, Allende. Va a venir el centro contra el área del chileno, vino centro, esta vez es bueno. El cabezazo, quedó ballando, es gol, viene! Gol! 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 Torque de Torque Guerrero, para mí otra vez, arremetiendo ese balón, vino bien servido. Al punto del penal, un cabezazo, un rebote, quedó ballando y fueron todos en balones. Al área de meta de Bentancur, que ya estaba tirado a buscar esa pelota, y la termina empujando sobre la goal line Guerrero. A los 45 minutos y medio del primer tiempo para marcar el segundo gol. Cuantitativamente importante y cualitativamente también. Montevideo City Torque tiene dos, los dos de Guerrero. Cerro Largo Ciro. Y acá apareció la fortuna del goleador y la liga en el conjunto de Torque. Porque, a ver, el centro fue de punta izquierda por intermedio de Allende. Alguien el cabeceó en el conjunto ciudadano y se la llevó puesta Paiva. En Cerro Largo que quedó tirado Bentancur prácticamente sobre el vertical izquierdo cuando quiso reaccionar el delantero del conjunto. Arachán no llegó a sacar la pelota rápido vivo. Apareció Guerrero sobre la línea. Apenas la tocó para poner el segundo. Gana Montevideo City Torque. Dos a cero sobre el elenco de Cerro Largo. Golazo de Cololó. Balón largo y en proyección por el sector derecho. Se viene con la pelota. Taluca se mete en el área. Atención con esto. Tiene el gol. ¡Viene! ¡Gol! ¡Gol! Gol de Torque Pepe. Pepe Álvarez entrando ahora sí por el sector derecho. Cara a cara con el arquero. Y después de tantas veces Torque. Que fue a buscar la chance de liquidar el partido en esta. No lo desperdicia. Y señores y señores liquida el encuentro. José Ignacio Álvarez para marcar a los 35 minutos del segundo tiempo. Cara a cara y a placer contra el guardameta Silva. El gol. El tercero. El que le da el partido y los tres puntos. Al equipo celeste Montevideo City Torque 3. Cerro Largo cero el Pepe Álvarez. Y estaba para la cachetada el equipo de Cerro Largo. Con muchos hombres en ofensiva. Quedó mal parado atrás. Una muy buena asistencia. Por intermedio del número 22 del chileno Marcelo Allende ganó en velocidad. Pepe Álvarez después enganchó hacia el medio. Dejó tirado al zaguero y definió el primer palo. Para mí va a ganar Torque 3 a 0 sobre el conjunto de Cerro Largo. Golazo de Cololo.